Hola, bienvenido a Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este video. Radamel Falcao García podría llegar a la Serie A de Italia según informan varios diarios en Francia. Luego de su reunión con Carlos Queiroz en Roma, el jugador de la selección Colombia está en boca de todos los futboleros en el país campeón del mundo debido a que el colombiano podría salir del Mónaco. El portal Calcio Mercato señaló que Lazio y el Milan estarían interesados en contar con el Tigre para el siguiente mercado. Mientras tanto y mientras se define todo eso, Falcao se concentra con el Mónaco para escaparle a los puestos del descenso luego de ganarle al Lyon. Es hora de contestar. ¿Crees que Falcao llegue a la Serie A? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.